Y pensar que empezó con el juego Un cigarro, un café, una cita Una cena, una flor Y palabras bonitas Tan experta en amor no creía Que reí de su beso apurado Tan tierno y sutil Al mojarme los labios Sin darme cuenta Yo no sé con qué hechizo secreto Él rompió mi vida aburrida Él me dio su calor Cuanto yo estaba fría Sin darme cuenta Igual que yo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sin darme cuenta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video